Pablo Montero, ¿y qué te trae por aquí en República Dominicana? Bueno, vamos a presentar un disco de unos popurris de todas mis canciones, de Hay Otra en Tu Lugar, Se Te Olvidó, Dicen Por Ahí, los grandes temas, baladas, en bachata y en salsa. Entonces vamos a presentar ese proyecto y vamos a hacer un homenaje con grandes artistas de aquí, dominicanos, con gente que nos está pidiendo de aquí, con Tango Producciones y Ángel Sánchez, van a encargarse de toda la logística, de poder reunir los elementos y los artistas indicados para rendirle un tributo aquí en Santo Domingo, con todo a la mano. Bueno, yo voy a, me van a acompañar la mayor parte de sus músicos, que eso los voy a invitar para que nos acompañen a dar este gran concierto, que eso, Memo, uno de los directores, el de la guitarra, él es el que hemos estado trabajando mucho, entonces estamos platicando de eso para preparar un súper concierto con los grandes, ¿no?, con los grandes artistas dominicanos y él tenía muchas ganas de venir, por eso que me dijo Jesús ese día, yo creo que todos le vamos a dar una rosa roja al público, como me lo dijo Jesús Salas ayer, darles una rosa de parte de Alberto y mía, de que nos quedamos con muchas ganas de ir para allá, entonces eso es un motivo muy especial y lo vamos a llevar a cabo. ¿Qué artistas mexicanos vendrán a ese homenaje si tienes conocimiento? No, no tengo ahorita, la empresa, ellos van a dar a conocer eso, van a hacer una rueda de prensa para dar a conocer los dominicanos y quién vendrían invitados de allá. Y acerca de este disco, ya hablando de tu música precisamente, Juan Gabriel antes de morir te aconsejó dejarlas o dar una pausa a las telenovelas, ¿piensas tú que ese es el momento ya idóneo para hacer ese despegue ya definitivo de tu carrera? Pues sí, yo creo que me lo dijo por algo, él era una persona muy sabia en cuanto a todo lo que se refiere musical y el mundo de la música, lo dijo por algo y la verdad que yo lo estoy llevando a cabo y nos está yendo muy bien, nos están pasando cosas increíbles y yo creo que sí es importante, es que tú eres cantante, tienes que estar en tu carrera al 100%, tú empezaste así y has dejado cosas muy hermosas, tienes que seguirlas haciendo. Entonces sí, la verdad, porque a veces cuando estás actuando te quita mucho tiempo, los foros y hay que estar seis meses, ocho meses ahí encerrado. Entonces yo lo decidí antes también, pero él fue el que me impulsó a decir, ¿sabes qué? Tienes que enfocarte en tu carrera como cantante y te van a venir cosas bien maravillosas. Muchísimas gracias Pablo por esta visita aquí en República Dominicana, esperamos que ahora esta inclusión de Ángel Sánchez en tu equipo de manejo, tanto en Centroamérica como aquí en República Dominicana, sea de muy buenos éxitos y esperamos que esa actividad, poderla también estar ahí. Sí, fíjate, esto no se pensaba hacer, pero ya con todo lo que te estoy comentando pues y con lo que me dijo ayer Jesús, eso lo queremos hacer para darle un tributo. Yo llegaba ayer en la noche, ayer, ayer va, ayer en la mañana, yo tuve que cambiar mi vuelo y todo porque quería estar ahí, tuvimos que cambiar todo, todo el plan de promoción, yo tenía que estar ahí, no había de otra y dije bueno, aunque no duerma en toda la noche, tuve que salir a casi a las tres de la mañana y ya estamos aquí, pero vengo de un lugar donde pues la verdad me mandó con una energía bien bonita, ¿no? Muchas gracias Pablo.